La película se trata de tres muchachos que en una noche tienen que ir desde el país porque el principal está perseguido por la policía, por un crimen que no has cometido. Y es una película de amor, de acción, de muchas cosas. Bueno, yo fui a Cuba hace unos años y me impresionó mucho la gente, las historias, y me inspiró de escribir ese guión sobre la historia de dos muchachos y una muchacha y por qué ellos deciden de irse en esa noche. El rodaje era bastante difícil, sinceramente, porque hay muchas cosas que se encuentran en Cuba que no se encuentran en otros lados, por ejemplo, en Nueva York o en España, porque hay más recursos y en Cuba hay una falta de recursos. Y eso, por un lado, se hacen las cosas difíciles, pero por otro lado, también se hace para que la gente tenga que buscar una creatividad increíble y buscar soluciones. Y yo tuve mucha suerte de trabajar con gente con bastantes ideas. Y nosotros encontramos siempre un otro camino para lograr la misma conclusión. Bueno, al principio yo estaba buscando actores profesionales para los tres muchachos, pero, bueno, la mayoría de jóvenes están más preparados para el teatro y la actuación es un poco más grande. Y yo estaba buscando algo muy sensible. Y por eso, bueno, fui para la calle para buscar gente de la calle que a lo mejor no tiene experiencia, pero tiene mucho talento. Y eso, cuando uno empieza con el talento, uno puede trabajar y sacar algo bueno, yo creo. Y estoy muy feliz con ellos. Fueron a, el estreno de la película era en Berlín, en Alemania, y ellos vinieron desde Cuba para ver la película en Alemania. Y era súper emocionante. Y imagínate, mil gentes, el cine estaba súper lleno, y aplaudiendo, buscando sus firmas. Y era como desde su vida en Cuba hasta el Hilton en Alemania. Y era una experiencia increíble. Y ellos volvieron a Alemania y después de eso fueron a Tribeca para el estreno norteamericano. Pero dos de los actores no llegaron a verla en Tribeca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!